Maestra, sobre este festejo de la UAS de Día de las Madres, platíquenos sobre su sentir, adelante. Bueno, este es un festejo que nos organiza el sindicato de manera continua cada año. Es un excelente evento en el cual nos reunimos todas las mamás de la UAS y asistimos a un evento realmente extraordinario, porque gracias a ello convivimos por lo menos una vez al año, estamos reunidas todas las mamás de la Universidad, de todo el sur. Yo soy de Cuinapa, así es. Bueno, pues ahí están las maestras de mamás, de Cuinapa, ¿verdad? Mamás, sí, presente. La lista, pues, de Ciencias Sindical, Azebe, el director de Iván Tostado, ¿verdad? Sí. Y algo más que quieras mandar un mensaje para todas las madres también, ¿verdad? Pues agradecerles a las autoridades por el evento que nos brindaron y muchas felicidades a las madres de todo el Estado y de toda la República. Mañana espero y tengan un excelente día en compañía de todos sus familiares, que tengan muchas bendiciones. Que se verá para presente. ¡Gracias!